Hola, buenas tardes, Marieta, Marta, Sandra, Maite, ¿qué tal? Aquí estamos para este breve espacio para manejar las emociones. Hola, Sagrario, decidme si me oís bien, también me veis bien. Juan Luis, cuánto amigo, cuánta amiga por aquí. ¿Qué tal? Fenomenal, muy bien. Bueno, gracias Miguel Ángel. Os vais sumando, vamos a dar unos minutos para que se incorporen en la mayor parte de las personas que lo tenían planeado. Y mientras tanto podéis seguir contándome cómo van las emociones hoy. ¿Se os ocurre alguna que compartir? ¿Qué emoción tenéis ahora? ¿Le podéis poner un nombre? Esos aplausos, qué emoción son. Bueno, vamos a dedicar 20 minutos, un poquito más, 25 a lo mejor, a la parte de las emociones. Sabemos bastante del pensamiento, sabemos mucho de la razón, desde Descartes. Y se descubre que en realidad somos seres emocionales y tomamos decisiones en base a las emociones. Y después las justificamos desde una perspectiva racional. Con lo cual, algo que llamamos corazonada, ya se sabe que hay neuronas en el corazón o que lo sentíamos en la tripa, también sabemos que hay algunas neuronas por ahí, pues es algo que está más presente que nunca. Y por eso es importante conocer, identificar y gestionar nuestras emociones. Porque cuando hacemos esto, estamos adaptándonos mejor a la realidad y satisfaciendo mejor nuestras necesidades. Así que, este ratito para las emociones. Mientras os incorporáis, vamos a dar un minuto más. Y está todo el mundo. Durante los primeros minutos os voy a desarrollar una serie de ideas. La secuencia, sobre todo, de la inteligencia emocional. Y al final le abriremos un tiempo de preguntas. No podré estar leyendo ahora, mientras os conectáis o hacéis preguntas. Sin embargo, tengo dos compañeras, Mariana y Marieta, de MiriadaX, que sí lo van a poder hacer y van a poder responderos. Si veis que hay algún comentario que hacéis o alguna pregunta que no me da tiempo a leer, os animo a que lo repitáis, lo volvéis a escribir y ahí ya lo recojo. Sobre todo, al final. ¿Vale? Hola, Rita, Natalí, Tere. ¿Cuánta buena gente? Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar, si os parece. Gracias a MiriadaX por la difusión y por la idea de compartir en sus distintos módulos y profesores, que es una plataforma que, como sabéis, tiene muchos cursos a disposición, muchos de ellos gratuitos en formato MOOC, MOOC, que son cursos online gratuitos y abiertos. Y en ellos yo participo a través de uno de gestión de talento en el tercer sector y a través de MiriadaX y hoy desde mi perfil de Instagram vamos a hablar de un tema que nos atañe mucho en las fechas y en los días que estamos pasando, que no es otro que las emociones. Emociones que tiene que ver con emotio, moverse desde, es decir, es aquello que nos pone en movimiento y por lo tanto nos activa y nos permite conseguir aquello que necesitamos. Por eso son importantes. Yo diría que hay dos ideas clave en las emociones. Las emociones son importantes porque las emociones nos permiten accionar o no accionar cuando tiene que ver con nuestras necesidades. Y esta es la segunda idea. Las emociones nos visitan para que podamos satisfacer mejor nuestras necesidades. Y por eso es importante que las podamos identificar. Porque si no estoy identificando bien mi emoción, no puedo conectar con mi necesidad y por lo tanto satisfacerla. Soy Carlos Cortés, soy consultor social, coach ejecutivo, sistémico y formador en distintos ámbitos. He trabajado sobre todo en el ámbito de gestión de personas, en organizaciones, empresa privada, multinacional o empresas privadas o también en el mundo del tercer sector, como Médicos Sin Fronteras o Ayuda en Acción. Y es un placer compartir hoy con todos y todas esta breve exposición sobre emociones. Quería empezar con un cuento. Es la fábula de los erizos. Igual habéis escuchado, ¿no? Los erizos dicen que duermen por la noche cuando están un poquito más juntitos y sienten frío. Y claro, tienen púas y se pinchan. ¿Qué pasa en ese momento? Pues que se tienen que separar porque se hacen daño y se hieren. Pero entonces tienen frío y tienen que volver a juntarse. Y cuando se vuelven a juntar, de nuevo, se hacen daño y se hieren. Hasta que con ese ir y venir, separarse y juntarse, establecen esa distancia exacta en la que están suficientemente juntos como para darse calor y sobrevivir, pero no tan juntos como para herirse. Esa es la distancia que tenemos que encontrar nosotros en la gestión de nuestras emociones. Podemos gestionar nuestras emociones hiriendo a otros o podemos gestionar nuestras emociones sin herirles. Y esta sería la idea y por eso la fábula de los erizos. El objetivo de Dios es que veáis de una manera muy sencilla la secuencia de la gestión de las emociones. El primer paso para gestionar una emoción es identificar esa emoción y ponerle nombre. Hay una serie de trucos que os pueden servir para identificar las emociones. Las emociones, vamos a trabajar ahora solamente con las básicas, normalmente activan o desactivan la energía. Podéis escribir qué emociones conocéis y qué nombre de emociones tenéis así en la cabeza que os viene. Si tuvierais que decir qué emociones en general sentimos las personas, para ver si tenéis esa idea y esa cultura emocional, esa educación emocional. Y describiendo. Mientras tanto, os digo que en realidad la educación emocional es relativamente reciente. Sobre todo se da ahora en los colegios, pero en realidad en los años 70-80 no había educación emocional. Incluso había determinados contextos en los que a los chicos no se les podía permitir una emoción, como podía ser a lo mejor la tristeza. Los hombres no lloran o a las mujeres no se les permitía la emoción del enfado y no podían mostrar su enfado. Esto es contextual. En realidad, hombres y mujeres podemos sentir todas las emociones de la misma manera. Creo que por ahí amor, alegría. Alegría es una emoción que efectivamente está presente. Efectivamente el enfado, Miguel Ángel, la tristeza, el miedo. Y efectivamente estáis dando el asco. Muy buena, Maite. La felicidad, Marta, veremos, veremos, pero no es, dicen, una emoción. ¿Cuáles son estas emociones? Pues vamos a trabajar con cuatro. Yo trabajo con seis, pero como ejemplos voy a manejar solamente el enfado o la ira, que también algunos llaman rabia, el miedo, la alegría y la tristeza. También están el asco, el rechazo y la sorpresa. Estas serían las emociones básicas. Quitando la sorpresa y el asco, vamos a trabajar sobre todo con miedo, rabia, tristeza y alegría. Estas serían las emociones. Algunas de las que decís, como por ejemplo Guillermo, paz, tranquilidad, podrían tener que ver con otras emociones. Quizá algunos hablan de la serenidad, pero más bien la serenidad y la paz es una necesidad que vamos a cubrir cuando una emoción nos visite. Pues con estas emociones lo primero que tenemos que hacer es ponerles nombre. Trucos para identificar estas emociones. Pues lo primero sería, hay emociones que activan y que desactivan energía. Por ejemplo, el enfado te activa, la alegría te activa y la tristeza te desactiva. Entonces, si no sabes muy bien qué emoción estás sintiendo, sentir, hola Jorge, bienvenido, es sentir si tienes energía o estás perdiendo energía y esto ya te va a dar pistas. El miedo a veces nos bloquea, nos cierra, otras veces te hace luchar. Entonces el miedo puede tener también una conexión con la energía. Otro truco es ver qué necesidad no está cubierta y por eso tengo yo esa emoción. Es decir, si me enfado con algo es que hay algo que no estoy consiguiendo y me da rabia y por eso tengo que cubrir esa necesidad. Y por eso me visita la emoción para decirme, esta necesidad no la estás cubriendo. Como hablar bien un idioma y me da rabia y digo, tengo que hablar bien inglés y esa es la necesidad que no estoy cubriendo o me da miedo no hablar inglés en una entrevista de trabajo y por lo tanto eso es lo que yo no estaría cubriendo. Y otro truco que os puede servir es que a veces vienen disfrazados o vienen las emociones por pares, vienen por parejas. Os habrá pasado que alguna vez viene el enfado con la tristeza o viene el miedo con el enfado. Ahora es una situación en la que sentimos miedo, tenemos una cierta prudencia, cautela o algunos pueden tener verdadero temor a la situación sanitaria y eso a veces nos hace enfadarnos o darnos rabia, no poder salir de casa, no poder hacer nada, la sensación de impotencia. Están viniendo el miedo y el enfado al mismo tiempo. ¿Qué disparan las emociones? Las emociones vienen disparadas por los pensamientos. Es lo que nosotros pensamos, como interpretamos el hecho, lo que hace que sintamos una emoción u otra. Por eso cuando caen las torres gemelas hay personas que interpretan que es una pena la pérdida de vidas humanas y se entristecen, otras que pueden sentir miedo, otras que se enfadan con rabia y otras que pueden alegrarse porque era un objetivo que estaban consiguiendo. El mismo hecho, interpretado de manera diferente, produce una emoción también distinta y es legítimo que cada uno sienta una emoción distinta en función de cómo interpreta ese hecho. Punto uno, por lo tanto, identificar la emoción. Una vez que tengo en nombre puesto la emoción, lo que tengo que hacer es legitimarla y aceptarla, simplemente decir, es normal, soy un ser humano y por lo tanto esta situación me produce miedo y es normal que tal y como está ahora la situación de crisis sanitaria, que yo sienta miedo. Y si estoy liderando equipos en mi organización, es normal que sienta miedo. Y si estoy con mi familia, es normal que sienta miedo porque mi padre, que está mayor, pueda enfermar y eso me da miedo. O me puede estar dando rabia o tristeza a la pérdida de trabajo o la pérdida de trabajo que anticipo y estoy pensando en lo que voy a perder y eso me da tristeza. La segunda pista, una vez que le he puesto en nombre a la emoción, por lo tanto, es aceptar que es la que me está visitando. Por ejemplo, la frustración, dice Marieta. La frustración es muy interesante porque combina tristeza y enfado. Por eso la tristeza me quita energía y el enfado me lo da. Y la frustración por eso es muy cansada. Es muy cansada. No resistirse y por lo tanto aceptarla es importante. Decía Jung que lo que se resiste persiste. De esta manera, ¿os ha pasado alguna vez ir a una reunión o ir a hablar en público y decir no digas esto, no digas esto, no digas esto? Y lo primero que dices es eso que tenías en la cabeza. Lo que se resiste persiste. Por lo tanto, la manera de dejar ir una emoción es aceptarla tal y como viene. Tened en cuenta, y a mí me gusta mucho esta idea, que somos nietos de los miedosos, de los enfadados, de los tristes, de los iracundos, de los alegres y de los frustrados. Porque los que sintieron esas emociones pudieron sobrevivir. Por lo tanto, gracias a que somos miedosos y somos personas que nos enfadamos, podemos mantener esta adaptación al medio. Y esto es lo que llamamos gestión emocional y no control. Controlar, retener, sostener. Retener la emoción nos sirve. Es como si fuera un río que no puedo ponerle presas porque va a seguir fluyendo. Lo que hay que intentar es que no se desborde. Que no se desborde es gestión emocional. Ponerle presas sería control y nos serviría. Punto 2, por lo tanto, legitimar. Punto 1, identificar. Punto 2, legitimar. Tercero, ¿para qué sirven las emociones? Nos dan información, son útiles. Y por lo tanto, cómodas o incómodas, porque el miedo puede ser incómodo, las emociones lo que hacen es darnos una información muy útil. Si ya le he puesto nombre a la emoción y ya he aceptado que es la que tengo, vamos a suponer que yo sé que estoy sintiendo miedo, una impotencia y una sensación de no sé qué va a pasar, incertidumbre, eso me produce miedo. Reconozco que tengo miedo, lo afronto. ¿Y el miedo de qué informa? El miedo informa de que nos faltan recursos. Os voy a preguntar ahora, las cuatro emociones, miedo, alegría, tristeza y enfado. ¿Qué pensáis que sirve? ¿Para qué sirve la tristeza? ¿Qué utilidad tiene la tristeza? Que no es que sea una emoción precisamente cómoda. Podríamos llamarlas cómodas o incómodas, pero a mí no me gusta llamarlas positivas o negativas, sino útiles. ¿Para qué nos sirve la tristeza? ¿Vale? Como hay unos segundos de retraso, en la transmisión os voy a dejar que contestéis y también vais a contestar después para qué nos sirve el enfado. ¿Qué utilidad tiene? ¿Veo alguna respuesta ya para aceptar? Y la tristeza nos sirve para aceptar una situación en la que hemos perdido algo y aceptamos una nueva situación en la que ya no tenemos eso que antes teníamos. Puede ser un bien, puede ser trabajo, puede ser dinero, puede ser una persona cercana, puede ser cualquier cosa que hayamos perdido. También para desahogarse. ¿Qué utilidad tiene aceptar y desahogarse? ¿Por qué tenemos que pasar por esa fase de tristeza de una manera casi necesaria y hasta que no la pasamos? El enfado para moverse, efectivamente, como dice Maite, y lo que hace es ponernos en acción. Por eso nos enfadamos así y apretamos los puños y nos da energía. Y cuando estás enfadado te mueves. Y la tristeza te quita energía, como dice María, para pararte a pensar. La tristeza nos conecta con nosotros mismos. La tristeza, fijaos qué bonito, es para aprender. La tristeza nos sirve para detenernos y aprender que estamos en una situación diferente a la anterior porque hemos perdido algo y hasta que no aprendamos no se va a ir la tristeza. Y hasta que no actuemos para conseguir nuestro objetivo porque algo es injusto, no vamos a evitar el enfado. No resistiéndonos, sino diciendo, esta situación de injusticia, ¿qué puedo hacer yo por ella? Luego, el miedo nos va a informar de que nos faltan recursos. El enfado, que no hemos conseguido un objetivo y que hay algo injusto. Cualquier injusticia nos va a disparar precisamente esa energía para conseguir el objetivo. La alegría, que hemos conseguido un objetivo y nos abre posibilidades. Y el enfado que lo conseguimos, la tristeza, el aprendizaje. Entonces, estas son las utilidades de cada una de las emociones. Repaso, identificamos la emoción, le ponemos nombre, la legitimamos, la aceptamos y una vez que la hemos aceptado nos da una información útil. ¿Qué tengo que aprender si estoy triste? ¿Qué debo conseguir y es injusto? Y lucho por ello si estoy enfadado. ¿Qué nuevas posibilidades tengo si me alegro? Y que debería aceptar, por ejemplo, si estoy triste o qué recursos tengo que adquirir si siento miedo. Os voy a pedir un ejercicio muy breve para terminar esta primera parte. Pensad ahora, durante un momento, si os ayuda a cerrar los ojos, que una persona coge el móvil que tenéis en la mano o el tablet o lo que sea, una persona que no conocéis de nada, y os lo quita bruscamente, lo tira al suelo y lo pisotea. Concentraos en eso, como si estuviera pasando de verdad. Pensad de verdad que os han cogido el móvil, sigues escuchándome, pero ya no tienes el móvil en tu mano y hay alguien pisándolo, destrozándolo o lo ha tirado por la ventana. Metedos un momento en esa situación, si os ayuda a cerrar los ojos, y pensad qué está pasando. ¿Cómo os estáis sintiendo en ese momento? ¿Cómo es la respiración? Pensad, leed vuestro cuerpo y pensad qué energía tiene vuestro cuerpo después de este breve ejercicio, en el que de una manera totalmente injusta, alguien ha cogido vuestro móvil y lo está machacando. Y le decís, no, no, no lo hagas, sí lo hago. ¿Por qué? Porque me da la gana. Y tú no puedes hacer nada. Se lo intentas quitar y te aparta bruscamente. ¿Vale? Y me compartís. ¿Qué está pasando en este breve ejercicio en el que durante un momento piensas que alguien está machacando tu móvil? ¿Qué está pasando ahí? ¿Vale? Bueno, pues según vais contestando, os voy a dar las características de las emociones. Las emociones son útiles. Las emociones son legítimas. No son ni buenas ni malas. Es una reacción biológica, es adaptativa. Está dentro del ser humano, por eso son legítimas. Es natural, es normal que las sintamos. Son contagiosas. La alegría se contagia, la tristeza se contagia. Y también se gestionan y no se controlan. Y estas son las características de las emociones. Veo que ya algunos estáis respondiendo que la situación agitada, perplejidad, cuerpo tenso, respiración, coraje, impotencia, rabia absoluta, calor interno, alta tensión, ira, frustración. Si os dais cuenta en vuestro cuerpo, la respiración se agita. Aquí tenéis más energía que antes. La respiración se agita. Seguramente el cuerpo le aumenta la temperatura. Posiblemente los músculos los tengáis un poquito más tensos. Esa situación ya os está dando información. El cuerpo nos informa de la emoción que estamos teniendo. Esto sucede porque entre cuerpo, lenguaje y emoción hay una interconexión. De manera que cuando yo siento una emoción, el cuerpo dispara una serie de sensaciones. Y para identificar bien una emoción, yo puedo leer mi cuerpo y saber que si tengo energía o no, si estoy tenso o no, estoy más cerca de una emoción o de otra. Incluso si quiero cambiar una emoción y calmar el enfado o quiero levantar mi tristeza, lo que puedo hacer es alguna actividad corporal que me saque de ese lugar de más o menos energía al que yo quiera ir. Y moviendo cuerpo, muevo emoción. Interactúan entre ellas. Y una segunda característica muy interesante. Y es... Os he dicho que la situación en la que alguien nos rompía el móvil es evidentemente imaginaria porque me seguís escuchando. Fijaos qué interesante. El cerebro no distingue lo imaginario de lo real. El mero hecho de que te imagines y no pase en la realidad, no es un hecho. Solo lo has pensado. Que alguien está destrozando tu móvil te ha generado esa tensión, ese miedo, ese enfado, ese calor, esa tensión corporal, esa respiración más agitada. Entonces, aquí os hago una pregunta. Si lo imaginario y lo real el cerebro no lo distingue de la situación que estamos viviendo hoy, cuánto imaginario estamos incorporando y cuánta emoción gratis nos estamos sumando que no tiene una base, que no está fundada. Todo lo que imaginariamente nos estemos llevando a nuestro cerebro, todos los pensamientos no fundados en la realidad, no fundados en hechos, estarán disparando emociones que para nosotros son reales, porque el cerebro cree que son reales, pero que no lo son porque los hechos en los que yo me baso no lo son. La pregunta y la respuesta la tenéis cada uno, cada una será de lo que estoy escuchando y de todo lo que yo presto atención y selecciono, qué es real y qué es imaginario. Dos características, por lo tanto, cuerpo y emoción están conectados, dos, lo real y lo imaginario es lo mismo, prestar atención a todo aquello que sea efectivamente real. Para ir terminando y pasar un momento a preguntas, quiero dejaros con una idea que voy a llamar el miedo justo. Imaginad que el miedo es el freno de un coche y que no os atreveríais a ir con el coche sin el freno, pero tampoco podéis ir frenados con el freno de mano puesto. ¿Cuál sería el miedo justo? Si repasamos toda la secuencia, lo primero sería reconocer que lo que estoy sintiendo es miedo y aquí es posible que vengas mascarado de enfado, de ira, de ir contra el gobierno o contra los que originaron esto o la gestión que se está haciendo o las personas que están paseando por la calle o cualquier otra cosa, lo cual es legítimo, pero puede estar enmascarando miedo y es bueno separar la parte de enfado de la parte que verdaderamente tenga que ver directamente con el miedo. ¿De acuerdo? Y entonces voy a reconocer cuánto es el miedo exacto que estoy sintiendo y le voy a poner nombre. Segundo, lo acepto y me voy a decir a mí mismo, incluso a alguna persona cercana, estoy sintiendo miedo. ¿Y tengo algo de miedo o tengo un poco de miedo o tengo prudencia o tengo temor? Tengo bastante miedo. ¿De acuerdo? Y lo acepto. Una vez que lo acepto, tengo que ver de lo que yo he aceptado cuánto es real y cuánto no, como os decía antes. Dicen que solo un 8% de nuestros miedos se confirman. Por lo tanto, ¿cuál es ese 8% o qué porcentaje de todo lo que estoy sintiendo miedo es real? Lo que no es real lo dejo, lo aparto y ya no lo escucho. Me quedo con aquello que sí es real y con la parte de miedo que es real, ¿os recordáis? ¿Recordáis que os decía el miedo me informa de falta de recursos? Muy bien, pues la idea es ¿qué recursos me está diciendo el miedo no tengo? ¿Qué recursos tengo que dotarme? ¿Estoy perdiendo el trabajo y tengo que aprender un idioma o tengo que moverme más o tengo que buscar trabajo? ¿Tiene que ver con una situación sanitaria? ¿Tiene que ver con un familiar? ¿De qué recursos me puedo dotar? El miedo es prudente y el miedo lo que me está diciendo es no huyas ni ataques. Simplemente anticípate a tu futuro con los recursos que tú necesitas. Anticípate a tu futuro con los recursos que verdaderamente necesitas. Esa es la utilidad del miedo y ese será el miedo justo. Una forma de vencer el miedo que he escuchado una vez y me gustó bastante es consigue un objetivo pero ponte un objetivo más grande que tu miedo. Muy bien, pues hasta aquí estos 20 minutos que comentaba de presentación. Ahora os voy a dejar un tiempo para alguna pregunta que tengáis o aportaciones o lo que queráis compartir en el chat. Mientras tanto os cuento la historia yo trabajo yo soy autónomo desde hace unos 6 o 7 años y pasé una etapa de miedo. Entonces os quiero repasar qué me pasó. Al principio estaba confuso tuve una época en la que dije que no sabía lo que me estaba pasando y si notaba que estaba menos lúcido que estaba más bien bloqueado y que no fluía mi trabajo como otras veces. No sabía que la emoción era el miedo me enfadé y de repente me di cuenta que lo que estaba sintiendo es miedo a la incertidumbre de no saber lo que venía. Cuando pude nombrarlo como miedo y no como enfado dije ah espérate esto es lo que pasa qué recurso me está faltando acepté que en mi situación de autónomo era normal sentir miedo y por lo tanto ya que siento miedo qué puedo hacer y empecé a generar una serie de estrategias de trabajo que ya no tiene que no hace falta ya daros detalles de qué recursos me podía dotar y una vez que me di cuenta que lo que me faltaba era recursos para manejar mi incertidumbre hice una estrategia produje varias varias formaciones etcétera el miedo se esfumó es decir las emociones se irán cuando nos digan lo que tenían que decir veo ya agradecimientos si tenéis alguna pregunta más y si no ya os voy a dejar con dos elementos finales uno es que podéis acudir a fuentes sobre cómo gestionar el colegio oficial de psicólogos de Madrid Cruz Roja el ministerio de sanidad hay una web que me gusta mucho Atlas of Emotions de Paul Ekman y Dalai Lama que gestiona las emociones espérate una pregunta en el caso de personas mayores que recomiendas para llenarse de pensamientos positivos y esperanza en estos momentos de crisis cuando ya no tienen amigos cercanos que han muerto cuando ya tienen amigos cercanos que han muerto si hay una pérdida lo que sucede es tristeza entonces la tristeza no te llama a actuar te va a llamar a retener entonces si he entendido bien la pregunta para que lleguen los pensamientos positivos primero hay que transitar la tristeza si no se transita la tristeza no llegarán todavía los pensamientos positivos llegarán después de la aceptación el famoso viaje del héroe de negación enfado tristeza posibilidades negociación y finalmente llega un momento de entusiasmo hasta llegar ese momento en el que vemos posibilidades que serían esos pensamientos positivos hay que transitar transitar por esa negación enfado y tristeza este sería el camino de la gestión del cambio que también llaman o el viaje del héroe os remití a una serie de fuentes donde ahí se dice qué es lo que tienes que hacer para gestionar las emociones no voy a entrar en esos recursos porque me parece que lo explican muy bien cómo manejar el cuerpo cuidarte apoyarte en otros qué recursos me han servido a mí en otras situaciones pensar en el presente ir a los datos y no hacer caso de los bulos contagiarte de otras personas esta pregunta que me decíais te puedes acercar a personas que estén más animadas más alegres y dejarte el contagio el sentido del humor es un mecanismo para distanciarse como mecanismo de defensa sin alejarse de la emoción sin retenerla sin aprisionarla pero simplemente tomando un poco de distancia si pesa demasiado todos estos mecanismos que tanto el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid Ministerio Cruz Roja y el propio Atlas of Emotions que os decía dicen que son muy buenas herramientas y las explican ellos fenomenal pues muy bien para terminar simplemente daros tres o cuatro ideas finales resumiendo yo diría que es normal sentir miedo cuando no tenemos recursos suficientes y ahora es normal o sentir cualquier emoción es legítimo hay que aceptar o sentir culpa es normal y por lo tanto somos tratar a tratar a nietos de estos miedosos o de estos culposos o enfadados y por lo tanto lo tengo que aceptar aquello que imagino y aquello que es real se funden en mi cerebro y disparan emociones voy a poner foco en los hechos fundados y voy a separar los que no son y la gestión emocional identifico y pongo nombre legítimo escucho la información y hago lo que yo quiero hacer con esa emoción es gestión emocional para terminar simplemente deciros que no somos responsables de que nos visiten las emociones somos humanos pero somos 100% responsables y libres de hacer con las emociones lo que nosotros escojamos para satisfacer nuestra necesidad muchas gracias y muy buen fin de semana gracias a las 40 personas que habéis estado aquí conectadas no me faltan por aquí voy a revisar si te bloqueas por miedo y no llegas a sentir el miedo para poder gestionarlo como puedes salir del bloqueo para contactar y reconocer aceptarlo dicen los expertos que lo que hay que hacer es mirarlo de frente digamos el miedo o huyes o te bloqueas el miedo tienes que convertirlo en prudencia en el sentido de identificar qué es lo que te produce miedo qué recurso te está faltando y poner energía en adquirir ese recurso el miedo te va a hacer así y va a hacer que veas solo entonces vas a tener que serenarte y rebajar ese miedo como os decía yendo directamente a los hechos Marta y aceptando que es el que es y está bien que ha venido como un amigo como un consejero a decirte algo y de esa manera bajará lo suficiente como para que ese bloqueo se convierta en una herramienta a tu favor que te informa de tus recursos a futuro ¿vale? o tener un objetivo más grande que el miedo muy bien muchas gracias a todos todas y buen fin de semana y ánimo mucho ánimo con la crisis y yo me quedo aquí con un poquito de miedo y ahora estoy con entusiasmo porque estoy satisfecho estas son mis emociones a disfrutar las vuestras que el miedo